Otra mente te pido, no me dejes de amar Consigo respirar Siente la luz de brillo, que te quede en contra No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar Y si mi alma te prometo dar Y si mi alma te prometo dar Otra mente te pido, no me dejes de amar Consigo respirar Siente la luz de brillo, que te quede en contra No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar No te miento si te pido, voy por el barrio de la soledad No te miento si te pido, voy por el barrio de la soledad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Adelante, va pa'lante Si estoy tranquila caminando a tu cadera Besos las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando a costadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña, es un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi seña, tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, es apasionar Es apasionar y se va a gustar Es apasionar y se voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando a tu cadera Besos las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando a tu cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante 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 Es de raguera caminando a tu cadera Besos las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Es de raguera caminando a tu cadera Es de raguera en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres Tú que eres bonita Tú quieres mi señal Es de un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres pistola Te quiero mi chica Yo quiero a las olas Tú quieres mi señal Tú que eres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento ese mar, ese apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Es de raguera caminando a tu cadera Es de raguera en la arena Es de raguera Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Es de raguera caminando a tu cadera Es de raguera en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Es de raguera caminando a tu cadera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!